¿Tenemos conectado ya a la persona con la que queríamos hablar? ¿Podemos decirle felicitaciones, señor director técnico del Club Atlético Vélez Arfi, Ricardo Gareca, salud campeón, buenas noches. Esto es Dale Fortín Radio, gracias por atenderlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voz de cansado, Ricardo, ¿no? Felicitaciones para ustedes también, ¿no? Todo lo que componemos, lo que es Vélez, tenemos que disfrutar este momento. Esa voz denota un cansancio después de tanta energía y adrenalina acumulada y descargada, ¿no? Y bueno, uno se va relajando de a poco, ya se va relajando. Lógicamente que el día es largo, ¿viste? Se hace largo. Y por supuesto que... pero inmensamente feliz, o sea, en familia. Pero muy contento con todo lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Ricardo, lo que festejó la familia Vélez Arfi, lo que festejamos nosotros, la gente que está mandando sus mensajes, la prolongación que tuvo toda la familia en el Obrisco o en sus barrios, ya se... el tercero, desde que comenzaste tu gestión, y me parece que tu impronta y tu manera de ver el fútbol y de ser tan positivo, tan ganador, y lo ídolo que sos para la gente de Vélez, es inolvidable, y me parece que sos parte fundamental de la historia y lo seguís ratificando día a día. Muchas gracias. Y bueno, o sea, yo creo que lo más importante es que la verdad que es un grupo maravilloso, un grupo de muchachos que siempre nos hemos puesto de acuerdo inmediatamente, sabemos de que hay que continuar de la misma manera, cada torneo es muy exigente, siempre tenemos la obligación, la institución, por lo que demanda la historia de Vélez, de pelear todo y nunca bajar los brazos, así que la verdad que fue un año duro, complicado, pero bueno, o sea, fue una temporada, yo creo que culminándola de esta manera, con el equipo en Copa, ganando un torneo, yo creo que eso fue el gran esfuerzo de todo el año, que se vio recompensado al final, ¿no? Ricardo, vos crees que como somos Vélez, todo nos cuesta más hasta en la prensa nacional, pero alejándote a vos un poco y poniéndote tu profesionalidad, vos crees que el reconocimiento a tu trabajo está plasmado hoy por hoy con este tercer torneo, lo hablábamos antes de sacarte al aire, que quizás en el 2009 se nos ningunió un poco, después ya nos empezaron a ver de otra manera y vos crees que hoy por hoy ya tu trabajo está reconocido a nivel prensa en todo el país sin ningún tipo de objeción? Bueno, eso son cosas, viste, que prefiero no pensar, o sea, creo que ganar algo siempre es muy difícil y bueno, el reconocimiento forma parte del trabajo de uno y bueno, a ver si salía alguien que reconoce más o no, yo le doy valor a todos estos años, la verdad que es un momento extraordinario mío y de mi familia y deportivo a todo nivel, lo disfruto. Y en cuanto al reconocimiento, nunca me he puesto a pensar si está bien o está mal, yo creo que lo que siempre focalicé es el trabajo, creo que enfocándome en el trabajo solamente es lo único que me interesa, después creo que todo es una consecuencia de algo, si vos no solamente llevarlo al fútbol, sino llevarlo a cualquier actividad a que se dedique una persona, mientras se dedique al trabajo y el trabajo lo hace bien o intenta o intenta dar todo, me parece que después se termina reconociendo, entonces es una consecuencia de algo que vos vas realizando, todo lo demás viene a relación y bueno, o sea, yo creo que nosotros hemos sido un equipo que a lo largo de todo este tiempo hemos estado a la altura de las circunstancias de lo que demanda la historia de Vélez, Vélez es una institución grande, es un equipo grande, pese a que muchos no nos reconocen, de todas maneras nosotros tenemos esa mentalidad en el foro íntimo, yo siento que ustedes, que las radios partidarias, que los hinchas, que nosotros sabemos que somos un equipo grande y por ende, viste, tenemos que tener esa mentalidad, o sea, tenemos que tener una mentalidad que siempre el jugador de Vélez o los que conducen el destino de Vélez o los dirigentes que están en Vélez y la gente sabe que tenemos que salir a ganar, o sea, tenemos que ir en cualquier escenario o en cualquier lugar, o todo lo que juguemos, tenemos por lo menos que tener la obligación de intentar ser protagonistas, así que bueno, eso es lo que, eso es lo que, y el reconocimiento y qué sé, en algún momento, si seguimos peleando cosas y cada vez el equipo o la institución puede ir ganando con el tiempo más cosas, llegará un momento que te van a reconocer un equipo grande, ¿no? Ricardo, una de las tantas imágenes que me quedó por lo menos de la tarde de ayer fue la tuya antes de meterte al túnel, levantando los brazos y saludando a las cuatro tribunas en realidad que tenía Vélez. En ese momento no pude evitar pensar en el hincha que hay en vos, más allá del entrenador, que ya hace cuatro años que estás en el club, muchas veces te escuché decir, contar de historias de cuando eras hincha, de la final perdida con Huracán, si no me equivoco, en el 71, cómo la sufriste. Hablábamos antes también de la cantidad de gente que tenía Vélez en aquella época, en las 70, los 80, los que tenemos menos de 25 años, siempre nos dicen que nacimos en la mejor etapa de la historia de Vélez. ¿Cómo ves, cómo haces la comparación entre aquella época de Vélez cuando vos eras hincha en 70, 80, y este presente que nos tiene arriba de todo? Y bueno, cuando yo era hincha, viste, me conocía más que nada en el barrio o en el club por ser el hincha de Vélez, viste, o sea, yo tenía todos mis amigos que eran de todos los equipos menos de Vélez, viste, entonces. Y hoy en día voy al barrio, allá Tapiales, y bueno, me canso de ver camiseta, gente con camiseta de Vélez, viste, o sea, los tiempos han cambiado, vamos a jugar al interior cuando en la etapa de jugador íbamos al interior y bueno, era gente que de pronto podía seguirnos de acá de Buenos Aires. Hoy en día vamos al interior y nos reciben en el aeropuerto las distintas peñas que hay, nunca, qué sé yo, menos de 100 personas, con banderas, con bombos, y bueno, antes de eso, viste, no existía, o sea, que yo creo que lo que lograron estos muchachos en la década del 90 es precisamente, hicieron cantidad de hincha de Vélez, y en la medida que Vélez pueda ir logrando cada vez conseguir más cosas, y bueno, cada vez va a haber más hincha de Vélez, entonces hoy a uno no le sorprende que haya 38.000 o 40.000 personas en la cancha lleno de Vélez, viste, entonces yo creo que con el tiempo cada vez va a haber más gente de Vélez, ¿no? ¿Te fastidió o te dio exactamente lo mismo que durante momentos cruciales del campeonato, donde partió donde tenía que estar enfocado en este objetivo, se hablara, o desde la prensa nacional, o de muchos sectores, sobre tu continuidad, o sobre qué ibas a hacer, o si te quería un equipo, te quería el otro, era como si te corría el rumbo, o te fastidió, te dio lo mismo, porque si fuera por nosotros, digamos, te secuestramos, te vas a vivir con Lelo ahí, no te vas más, viste, pero era no desviarte de tu objetivo, porque se habló mucho, justo en el momento donde tenía que estar concentrado en esto, ¿no? No, bueno, pero yo separo las cosas y sé puntualmente separar las cosas y lo único que estaba enfocado nada más era en el campeonato, no había nada que me distrajera, entonces es inevitable muchas veces que, bueno, que la prensa hable, porque, porque bueno, o sea, viste, son situaciones que en la medida que uno se sostenga arriba o pelea arriba, los jugadores de Vélez van a ser requeridos, y bueno, y nosotros como cuerpo técnico también por ahí podemos llegar a ser requeridos, pero no, no, estábamos totalmente los jugadores y nosotros como cuerpo técnico estábamos totalmente enfocados en el objetivo, así que no había nada que hiciera que nos distrajera, ¿no? Bueno, ayer el pedido, como cada final de campeonato, cada diciembre es unánime, el rugido de la gente hacia su tigre es unánime, de eso no podés abstraerte, ¿no? Y la verdad que, viste, le tengo que estar eternamente agradecido a la gente, porque ni bien asumimos como técnico en Vélez, nos apoyaron, la verdad que encontré el apoyo siempre, ¿no? O sea, y eso la verdad que estoy agradecido, hemos atravesado momentos muy buenos, hemos atravesado momentos no tan buenos, y sin embargo la gente nos apoyó, nos acompañó a todos los lugares donde vamos, y bueno, son palabras de agradecimiento que solamente tengo para con la gente. Ricardo, no nos queda más que agradecerte, sabemos que has tenido un día agotador, que se te viene todavía una semana más de trabajo, después estarás pensando cómo será tu futuro, lo que vos decidas seguramente va a ser lo mejor para tu profesionalismo, y nosotros por supuesto que deseamos que te quedés a vivir en Vélez, acá la producción, somos todos hinchas de Vélez, la gente de Sincha de Vélez, hasta el operador un poquito de Sincha de Vélez, se acercaron, me pidieron permiso a Daniel y a mí, que somos los que estamos llevando adelante el programa, te quieren despedir con un saludo, con una canción, y esperemos que te lo lleves bien adentro todo esto que te quieren decir, muchachos. No solo en la cancha, Ricardo, también en el estudio de Dale Fortín Radio, deseamos que te quedés a vivir en Vélez. Gracias por tanta alegría, Ricardo. Bueno, gracias, muchísimas gracias, la verdad que una emoción y bueno, y ustedes son parte directa de todo esto, porque son verdaderos hinchas y aparte, bueno, nos siguen a todos lados, así que bueno, la verdad que muchas gracias por todo y felicitaciones a ustedes también. Gracias, Ricardo, y gracias, ¿sabés también por qué? No tengo que decir esto, me lo dice mi compañero otro Ricardo, un tocayo tuyo. ¿Atendés a Dale Fortín Radio? Con la misma deferencia que atendés a Fox Sport, a ESPN o a Radio La Red, y eso también te hace un buen tipo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Ricardo Gareca. Bueno, gracias, un abrazo grande. Adiós.